¡Hola, hola! Bueno, pues vamos con un vídeo de ayuda de esos que me gustan tantísimo Y esta vez del God of War Ragnarok Y es para mi amigo Jorge TG ¡Hola, tío! ¿Qué pasa, tío? Dale un abrazo a mi sobrino Cuaca, ¿eh? Vale, y eso, me ha puesto un comentario Que tiene dificultades en este juego Sobre todo con el tema de las runas, las armaduras Y el tema de las misiones principales y secundarias ¿Vale? Entonces, Jorge, te voy a intentar explicar Todas estas cosillas, ¿vale? Y si acaso me quedó algo que no haya dicho, haya explicado O no hayas entendido, me vuelves a poner un comentario y te lo explico, ¿vale, tío? Venga, a ver Voy a empezar con el tema de las misiones Porque, claro, aquí es fácil de confundirse Mira, ¿ves eso que pone? Perdón La senda ¿Vale? Pues estas son las misiones principales del juego ¿Vale? Y luego, esto que pone aquí, favores Estos son las misiones secundarias Cuando tú inicies una misión y ponga favor iniciado Vale, pues estas son las misiones secundarias Lo que pasa es que aquí se llaman favores En vez de misiones secundarias, ¿vale, tío? Luego, esto que pone aquí, tareas Son acciones especiales que tienes que hacer con las habilidades Esto te lo voy a enseñar ahora Que vale más una imagen que mil palabras Con las habilidades tienes que hacer ciertas cosas Un número de veces Para que se desbloquee Una mejora de esa habilidad, ¿vale? Luego, esto del mapa del tesoro no tiene nada Esto es que encuentras un mapa del tesoro Y tienes que ir a otro sitio a encontrar el tesoro Y esto de hallazgo, bueno, pues son los coleccionables Que vamos encontrando en el mapa Vale, te voy a enseñar esto de tareas Si tú te vienes aquí a las habilidades Mira, ves por ejemplo en esta que pone lanzamiento helado Ves donde pone debajo del vídeo que pone Plata usada 74 de 75 ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo la he usado 74 veces esta habilidad Si la uso una vez más Se me va a desbloquear el nivel oro Y eso me va a permitir ponerle una mejora Para la habilidad Para que haga Verás, te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar Que vale más una imagen que mil palabras Venga, a ver Esta misma Vale A ver Yo uso la habilidad Y Ahí está Ves que pone Tarea finalizada Lanzamiento helado Bueno, lo voy a ver Ves, mira Ya Uy Aquí La he hecho Vale Está ahora en nivel oro Y yo ahora Le puedo poner Una mejora extra Que me dice Daño Aumenta ligeramente el daño de la habilidad Aturdir Aumenta moderadamente el aturdimiento de la habilidad O protección Que dice Aumenta en gran medida la resistencia al daño Y al aturdimiento durante la habilidad Esto es que cuando tú la estás usando Si alguien te golpea Te va a hacer Menos daño Y menos aturdimiento Vale Yo le voy a poner Por ejemplo Yo que sé Aturdir Por ejemplo Vale Le pongo aturdir Y ya está mejorada Esta habilidad Vale Venga Ahora voy a pasar A las armas Las armas Aquí en Freya No tiene nada Son las espadas Vale Y Las invocaciones rúnicas Que Esto Yo le pongo siempre La que más daño Haga Vale Ahora En Kratos Aquí El arma No tiene nada Porque solo es mejorarlo Vale Las empuñaduras Las empuñaduras Tienes que ver tú Según tu estilo de juego Vale Por ejemplo Yo Todas las cosas que yo le he puesto Están enfocadas A la reutilización Que eso es El poder usar Los ataques rúnicos Más a menudo Es decir Cuando tú usas un ataque rúnico Que son estos Ves que pone ahí Al lado derecho De las estadísticas 67 segundos Vale Pues Eso es el tiempo Que tarda la habilidad En volver a estar disponible Una vez que tú la usas Tú la usas Y luego tarda 67 segundos En poder volver A usar La habilidad Bueno La habilidad no El ataque rúnico Bueno Pues yo Mi estilo de juego Todo lo que le he puesto Esto está enfocado A que ese tiempo Se reduzca Y haga que tarde menos En volver A usar los ataques rúnicos Si tú eres más De luchar cuerpo a cuerpo Le tienes que poner Empuñaduras De cuerpo a cuerpo O si por ejemplo Eres de ataque a distancia Tiene por ejemplo Este que dice Al acertar Ataques a distancia Con el hacha Se carga la habilidad Permafrost Si se acierta El lanzamiento De precisión Se carga aún más Esto ya lo tienes Que mirar Y ver Que estilo de juego Es el tuyo Si eres más De atacar a distancia Atacar cuerpo a cuerpo Atacar con los ataques rúnicos Vale Y te tienes que poner Estas cosas Arreglo a eso A que te potencie Eso Hay una cosa Que te puede despistar Y es decir Bueno pero Y eso del permafrost Que narices es Vale Muy buena pregunta Pues es esto Esta habilidad El permafrost Es que cuando tú Atacas a un enemigo Cada golpe que tú le das Va a ir llenando Un medidor Y cuando tengas Ese medidor Activado Puedes Darle aquí Como estás viendo Al L1 Y al triángulo Y eso hace Que el hacha Sea mejor Haga más Más daño Verá Voy a intentar A ver si soy capaz De Mira Ves que se está Llenando La La Un medidor De esto Mira Esto es lo de Aturdil Ah por cierto Te tengo que Te tengo que enseñar Te tengo que enseñar Eso de De Aturdil Vale a ver Disculpadme Pero es que vengo Del Del De 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 Cada vez que tú le das Golpes a enemigos Vale Se te Se te va A ir llenando Esa barrita Y como ves aquí Puedes Hacer Eso que te he dicho Para que haga más daño Es que vengo De 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 Tanto Vale Vale a ver Eso de Aturdil Que te he dicho Antes Es por ejemplo Este pomo Que yo le tengo puesto Dice agarrar a un enemigo Aturdido Con el R3 O dolga Una bendición De reutilización Que es lo que yo te he dicho Que está enfocado Eso te lo voy a enseñar A ver si puedo A ver si puedo Porque Ahí mira Ves que pone R3 Vale pues Yo le agarro Y esto me va a dar Una Ahí bendición De reutilización La has visto Ha pasado muy rápido Pues Eso lo que hace Es que pueda usar yo Las Los ataques Rúdicos Como por ejemplo Este Vale Eso es Y mira Y ahora tengo Lo de Ya he hecho Mira Ves que lanzo Ves que He lanzado Unas ondas De hielo Pues eso es lo que yo te digo De la Habilidad Esta Vale Ves Entonces Más cosas El escudo Lo mismo El escudo Tú tienes que ver Si eres más De protegerte Como soy yo Por eso Te conviene más Este escudo O de Hacer Desvíos Que Como estás Viendo en el Minivídeo Es Desviar el ataque Enemigo Vale Entonces Según tu estilo De juego Te tienes que poner Uno O otro Luego Esto que pone aquí De complemento Es lo mismo Es Dependiendo de tu estilo De juego Tienes que ponerte Una cosa O otra Por ejemplo Esto aumenta El marco De tiempo De los rechazos Que son los Desvíos Vale Tienen más tiempo Para hacer desvío O el que yo le tengo puesto Que está enfocado A la reutilización Dice Otorga una bendición De reutilización Al interrumpir Ataques Con un círculo Azul doble Pulsa dos veces L1 O al rechazar Es decir Cuando yo hago un rechazo Me da una bendición De reutilización Voy a intentar hacer Un rechazo Vale Si es que no me matan Claro A ver No No A ver Venga A ver Ahí 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 Bendición de reutilización Has visto He hecho un desvío Y me ha dado La bonificación De reutilización Vale Entonces A ver La ira espartana La ira espartana Es cuando tú tienes La barrita naranja De debajo de la vida Llena Puedes hacer esto De la ira espartana Que es pulsando L3 Y R3 Tiene de tres tipos Tienes Esta de valor Que lo que hace Es que te rellena La vida O bien Esta de furia Que lo que hace Es que puedes pegar Puñetazos Y eso Y también Te da vida O esta Que puedes hacer Ataques Cuerpo a cuerpo Con tus armas Y hace que Que hagas más daño Vale Y también Creo que te Te cura un poquito Eso Volvemos a lo mismo Depende de tu estilo Luego las reliquias Las reliquias Esto lo vas a ir encontrando A lo largo de la historia Vale Y son por así decirlo Como Por así decirlo Ataques Que puedes Especiales Que puedes hacer Y que Que pueden ser Muy buenos Yo he ido mucho tiempo Con Este Por ejemplo Que dice Distorsiona el espacio Y el tiempo Creando un cambio de reino Eso de cambio de reino Es Que cuando yo lo uso Todo va a cámara lenta Menos yo Evidentemente Y puedo usarlo Para atacar Vale Ahora llevo Esta Este ataque rúdico Que es el mejor Del juego Vale Que este se consigue Derrotando A todos los berserker Y que Te lo voy a Enseñar Mira Es una pasada Salen Espadas Pumba 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 Y como estás viendo Deja los enemigos Pues Frito Vale Ya está A ver Las armaduras Las armaduras Tres cuartos De los mismos Tienes que mirar La que más Se ajuste A tu estilo De juego Vale Si eres más De atacar Cuerpo a cuerpo Atacar a distancia Hacer rechazos O bloqueos Con el escudo Es decir Usar mucho El escudo Yo Tengo solo Unas cuantas Elegidas Vale Que son las que más Me gustan a mi Y las que más uso Por ejemplo Ya te digo Esta Que está Enfocada A la reutilización De ataques Rúnicos Que dice Probabilidad moderada De suerte Y de reustarar Al instante Un 70% Del tiempo De reutilización Al emplear Un ataque Rúnico O de reliquia Esto quiere decir Que hay una probabilidad Moderada De que Cuando yo hago Un ataque Rúnico O uso La reliquia Se me Restaure Es decir Se me recargue Un 70% De Las habilidades Vale Las habilidades No Los ataques Rúnicos Vale Y lo de Reliquia Voy a intentar A ver si tengo Suerte Y pasa A ver Recarga De fortuna ¿Ves? Aquí está Me la ha dado ¿Ves que acabo De usar El ataque Rúnico Y ya prácticamente Lo puedo usar Otra vez Pues eso es Vale Acabo de usar El ataque Rúnico Y prácticamente Ya lo puedo Usar otra vez Pues eso Es lo que me hace La La ventaja De esta Armadura En concreto Vale Aquí Igual Yo le he puesto Los guantes Y la armadura Corporal Esta Que me dice Que los ataques Cuerpo a cuerpo Tienen Baja probabilidad De suerte Y de restaurar Parte del tiempo De la utilización De los ataques Rúnicos Equipados en el arma Yo como veis Lo tengo Enfocado A la reutilización Vale Luego Aquí El amuleto Yo creo que esto Es lo que tú Llamabas En tu comentario Runas Entonces Esto Lo vas a ir Consiguiendo En la historia Ya sea en cofre O haciendo Determinadas acciones Como son Por ejemplo Matar a ciertos Enemigos Vale Aquí Tengo que decirte Que Para Bueno Estas no Vale Estas Componer una Ya se te activa La bonificación Pero Estas Que tienen nombres De sitio Helheim Midgard Svartan Hain Asgard Para que se te active La bonificación Tienes que tener Equipadas Tres Como estás viendo Ves Tres de cada una Si solo pones Una O dos No se te activa Tienes que tener Tres Y luego Ya tienes que ver tú Cual es la que Más te gusta a ti Por ejemplo Yo tengo puesta Las tres de Helheim Que dice Que me aumenta El daño cuerpo a cuerpo En función de la vitalidad Es decir Cuando mi salud Está por debajo De El 50% De la mitad De la vida Cuando estoy Por debajo Del 50% De vida Mis ataques Cuerpo a cuerpo Hacen más daño Vale Pues así con todo Y luego Para reparar Perdón Para reparar El amuleto De Hydra Si necesitas Cierto material Que vas a ir Consiguiendo Igual En cofres Y haciendo Determinadas acciones Como puede ser Matar enemigos Y tal O como recompensar Transmisiones Vale Y así Baja el herrero Y lo reparas Vale A ver Que más Que más Las habilidades Bueno Las habilidades Ya te lo he explicado Vale Y yo creo Que ya está Yo creo Que ya está Te vuelvo a decir Si acaso Algo de lo que te he dicho No te ha quedado claro Ponme en los comentarios Pero en concreto Pues mira Esto No me ha quedado claro Me lo puedes explicar O si me he saltado algo Vale Así que Nada Lo dicho está Espero que te haya servido De ayuda Y a todos los demás También Y hermanito y hermanita Hasta aquí este vídeo Sed muy buenos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!